El cochinillo da en la mata de piñón, el bocote, se da en el palo de Xicanal también que tiene espinas pero cuesta recoger porque por las esquinas. Esa ceniza que tiene en sus espaldas es el que se vuelve como algodón. Allá guardan sus huevitos ellos otra vez. Y cuando ya viene el tiempo que se siembra, lo sembramos. Se siembra del mes de mayo. Ya cuando trone el primer rayo, nace. Entonces de luego nosotros lo vamos a ir a sembrar en la mata de piñón y lo tapamos con mom. Cuando usted lo pone ahí, ya se suben en el palo, pero puros pioquillos, una miseria. Solo ellos empiezan a crecer ahí en el palo. Cuando ya están bien en sazón, nosotros lo cortamos, lo juntamos, lo lavamos, lo cocemos, lo preparamos una olla, lo amarramos un trapo en la orilla de la gran olla para que caiga el cubo adentro. Lo estripamos con un machucador grande para que caiga solamente el líquido. Se va la sangre, se lava bien la sangre, porque si no se lava bien la sangre, se pone duro esto. Entonces ya no va a servir. Entonces se lava bien la sangre para que sí, para siempre, duren como unos 5 a 6 años. Este, este mira, ese es el cochilillo de jambián. Esta es la grasa que da el cochilillo. Esta es la grasa que da la sangre.